Te burlaste de mi amor Me sacaste de tu vida Como si nada valiera Ay, ay, ay La verdad nunca fui feliz Ni contigo ni con nadie Por eso decidí No llorar por nadie El amor no existe para mí Porque la mente no descansa Y la inspiración nunca parará Revelación Records Y tú es la quita del amor Así Para olvidarme de tu amor Pasé mil noches llorando Para ya no recordarte Casi me quito la vida Tanto dolor que soporté Por tu maldito cariño Ya no me importa tu vida No quiero nada contigo Mentiroso, traicionero, me la pagarás Esa tonta que ahora tienes nunca te amará Mentiroso, traicionero, me la pagarás Cuando me ves con otro me recordarás Mentiroso, traicionero, me la pagarás Cuando me ves con otro me recordarás La envidia no me hace daño Porque sé que tengo lo mío Y dejen de sufrir por lo ajeno Ay amor Solo por tu amor Estoy sin rumbo y sin destino Eras el recuerdo Que olvidar no puedo Quiero curar este dolor Quiero olvidarme de tu amor Quiero curar este dolor Quiero olvidarme de tu amor Estoy perdida en el licor Es tan difícil de entender Estoy perdida en el licor Es tan difícil de entender Si algún día yo te amaba Me arrepiento de ese amor Y aunque tanto te rogaba Te burlaste de mi amor Si algún día yo te amaba Me arrepiento de ese amor Y aunque tanto te rogaba Te burlaste de mi amor Si algún día yo te amaba Me arrepiento de ese amor Y aunque tanto te rogaba Te burlaste de mi amor Puedes igualarme y compararme Pero tú ya sabes Solo yo y nadie más Tú es la quita del amor Magali Solo, 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 solo No, solo, 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 solo .. ¡Gracias!